y la otra cuando volvamos al receso van a ser de repaso y mientras tanto por favor traten de ir avanzando con el proyecto seguro que Gonzalo también les está apurando con ese tema así que también cualquier consulta o ayuda que necesiten con respecto al proyecto también pueden escribirme yo al grupo lo leo también, al grupo del 2R4 por ahí como sé que está Gonzalo leyéndolo y él por ahí tiene mucha más experiencia en Arduino que yo suele contestar más rápido pero cualquier cosa o que necesiten escríbanme también lo que pueda ayudar lo haré así que bueno, esa sería un poco la idea recuerden que archivo y puerto serie no entran en el parcial entra hasta recursión estos temas ya van a ser para introducirnos a la parte de dispositivo que sí va a entrar en el parcial control de dispositivos y bueno, ya después de las, en el segundo o cuatrimestre veremos la parte de listas dinámica y DC++ bueno, con respecto a archivos alguna pregunta han podido probar no sé si alguno se ha se ha puesto a buscar algo o está interesado en trabajar con archivos de audio, video, imagen si necesitan también me pueden preguntar no recuerdo además si les si les mostré un detalle de la acá está no me acuerdo si les mostré este detalle la semana pasada les había mostrado una estructura que codifica la cabecera de un archivo UAB que eso sí puede ser un ejercicio de parcial del primer parcial práctico o sea codificar dado una estructura fíjense que está definida por tamaños de bytes definir la estructura adecuada para almacenar esta información por ejemplo fíjense la codificación a la izquierda me dice el cada campo si está codificado como Big o Little Indian y es bastante crítico sobre todo en el bueno, sobre todo a la hora de codificar el tamaño del archivo que lo vamos a necesitar para poder leer el archivo UAB después tener claro que hay campos que están en una codificación y campos en otra en el código que yo les pasé hay una pequeña al último hay una pequeña instrucción que les permite saber si están en una máquina de 32 videos de digo Indian o Little Indian no sé también si la pudieron ver creo que no quedó a ver ahí la abro en el eclipse bueno pero ese detalle básicamente sobre todo complica la vida a la hora de generar un archivo UAB con un BMP ocurre lo mismo van a tener que alternar decodificación en distintos campos normalmente uno utiliza una biblioteca que cree estas cabeceras y que cargue los datos pero y que se va a encargar de respetar ese formato pero si lo tienen que programar a mano desde cero tienen que leer también ese detalle bueno con respecto a puerto serie tengo entendido que ya lo vieron ¿verdad? ya vieron en el teórico digo les mostró SOCAD el uso de SOCAD Gonzalo para simular un puerto serie si hola 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 ¿me escucha? si te escucho Iser si si lo mostró esta es la porción de código para saber si están en una arquitectura big ending o big trending por ejemplo es una posibilidad no me acuerdo si se los había mostrado la semana pasada básicamente se declara un entero de 16 bits y se le guarda y se le guarda el valor 1 entonces si estamos en una arquitectura big ending no literal en ese 1 se va a guardar en la parte izquierda o la parte derecha en el byte izquierdo o derecho de la palabra de 16 bits por lo tanto si ahora reinterpreto un puntero a la variable de 16 bits lo reinterpreto como un puntero a 8 bits o sea como un arreglo de 2 8 bits y me fijo que hay en la posición 0 no sé si lo si lo visualizan en el asunto si en el byte más bajo tengo el 1 quiere decir que estoy en una arquitectura little ending y si en el byte y si no en el byte más alto estará el 1 es big ending entonces esta sería una porción de código sencilla para darse cuenta si la arquitectura es big o little ending muchas veces el compilador el compilador puede hacer como una traducción digamos el procesador no lo puede no sé si los procesadores Intel capaz que tengan no me acuerdo si tienen instrucciones los procesadores nuevos para little y big pero si no a veces en algunos compiladores uno parece que fuera little ending y en realidad es big en el fondo pero bueno esta sería una porción de código que la pueden probar la pueden probar en en algunas placas y tienen en otras arquitecturas para ver la diferencia entonces SOCAD para recordar la idea es probemos con puerto serie vamos a necesitar enviar datos y recibir si podemos usar una placa un arduino una raspberry cualquier cosa que tenga puerto serie nos permita enviar y recibir datos pero hasta que no aprendan a manejar bien el puerto serie y renegar con lo que implica usar un cable un puerto serie virtual es lo más práctico en windows hay aplicaciones que te dejan simular a instalar puerto serie virtual en linux es un poco más simple con el comando SOCAD se puede acá les dejo una línea de una línea rápida para crear dos puertos series TTI USB 0 y TTI USB 1 TTI S1 conectados entre los dos o sea cuando yo mande un dato a un puerto serie lo voy a poder leer en el otro de paso para aquel que use el subsistema de linux de windows yo por ejemplo ahora tengo un arduino conectado a la compu los puertos serie el arduino por ejemplo está en el puerto COM5 el puerto serie de windows COM5 sería el TTI S5 para aquel que utilice este subsistema linux entonces yo puedo acceder desde este a las puertas serie de la que están en windows como si fuera nativo eso está bueno porque en virtual bots es complicado hacer eso después el COM1 será el S1 en este caso lo estoy sobre escribiendo el que ya tenía y el arduino suele abrirse como un USB 0 como un TTI USB 0 o TTI ACM 0 bueno a mí me gusta el programa de screen para después para leer el puerto serie no sé si lo han usado o cuál les ha recomendado Gonzalo el screen es un terminal o sea sudo screen el puerto que quiero abrir el S1 por ejemplo entonces el screen es una terminal entonces me abre otra terminal recuerden que esto es una terminal también es el PowerShell esto es una terminal donde yo lo que escriba se va a mandar al puerto S1 si yo escribo no se ve nada en la pantalla porque se está mandando al puerto serio y lo que llegue desde el puerto serie se va a mostrar en esta ventanita mientras tanto el SOCAD me va mostrando la transmisión de datos que hubo ya había escrito hola y aquí me aparece que se mandó la H la O la L la A con respecto a la trama y todo eso quedó medianamente claro del teórico que quiere decir el modo de 8N1 9 9 2 eso suele aparecer en los exámenes teóricos así que por favor repásenlo de la trama del puerto serie y además las líneas de datos que vamos a necesitar para conectar el puerto serie en un dispositivo esas son las preguntas dos preguntas típicas del parcial teórico del final teórico bueno hasta acá medianamente me siguen yo tengo una un screen conectado al S1 puedo abrir otro screen conectado al otro cuando escribo en uno se lee en el otro a ver si puedo ponerlo si acá escribo mundo me va a aparecer en la otra terminal bueno hasta acá vamos entonces les dejo unos ejercicios bien simples de puerto serie espero que todos lo logren hacer porque después cuando metamos el cable con el arduino van a empezar el puerto serie lo vamos a manejar con el mismo mecanismo que abrimos un archivo con la función open en linux vamos a tener los puertos serie en la carpeta en el directorio dev usualmente se llaman TTI y el nombre del puerto y un modo lectura escritura igual que los archivos ahora lo que me devuelve la función open es un entero entonces yo lo que puedo controlar si hubo error de apertura es que ese entero sea si es igual a menos uno hubo un error no se pudo abrir el puerto para escribir voy a tener la función write funciona similar a la f write solo que ahora tiene un argumento menos tengo el primer argumento el descriptor del puerto serie la cadena de texto que voy a mandar o recibir en función write y la cantidad de caracteres de bytes que se van a enviar en este caso el hola con el signo de admiración son cinco caracteres más el final de línea seis bytes a enviar y la función me va a devolver un número entero indicando cuántos bytes se pudieron escribir a diferencia de la función f write que me devuelve la cantidad de bloques que se pudieron escribir este devuelve bytes entonces esto sería un programita simple para mandar una cadena de caracteres después para leer la misma cadena por ejemplo voy a abrir un puerto serie ahora en modo lectura lectura a escritura después están las otras opciones de apertura que ya van a variar ya después lo conversamos pero en general con estas dos opciones es suficiente la lectura va a tener la misma interfase sea el descriptor del puerto serie el buffer donde se va a almacenar los bytes que se reciban ese buffer normalmente usaremos un arreglo de chars y la cantidad de bytes que queremos leer cuidado con la función read que la podemos obtener según como hayamos abierto el puerto en un modo bloqueante o en un modo Agustín entonces tenemos que tener cuidado tanto en la escritura pero sobre todo en la lectura el modo de apertura del puerto que puede ser un modo bloqueante no sé cómo se le habrá si les dijo otro nombre Gonzalo no he visto la traducción en español o sea la función real cuando yo le pido que lea say bytes puede ocurrir dos cosas que lea en ese momento lo que hay en el puerto serie y si hay say bytes los va a leer y los va a guardar en buffer y me va a devolver en la variable y un 6 o puede ocurrir que no haya say bytes en el puerto serie que haya menos de 6 y se quede esperando hasta que en algún momento complete los 6 bytes el puerto serie hay en la hay un registro un buffer en algún lugar de la máquina que va a ir llenándose a medida que entren bytes por el puerto serie se van a ir guardando temporalmente en un buffer que lo gestionará el sistema operativo o algún dispositivo de puerto serie y cuando alguien necesita leer que hay en ese buffer los va a ir sacando eso será una hay una FIFO una estructura de tipo FIFO que va metiendo bytes y cuando alguien los necesita los va leyendo y va a leer primero los más viejos y ahí ocurren dos cuestiones que si se necesitan leer say bytes no haya say bytes o puede ocurrir que se llene el buffer en algún momento y se empiecen a perder los datos más viejos entonces según como vaya a ser la transmisión de datos si yo tengo en una placa que transmite por ejemplo cada 10 mil cada por ejemplo cada un minuto la temperatura de un ambiente yo tengo dos posibilidades o ir cada un minuto a leer la temperatura que será por ejemplo un byte o serán un entero de cuatro bytes o ir cada una hora y leer 60 bytes o 60 temperaturas o puedo ir una vez por día conectarme al puerto serie y leer una vez por día leer todas las temperaturas del día o si la aplicación transmite un dato cada 10 milisegundos deberé ir cada 10 milisegundos no puedo porque todo el proceso de transmisión es lento demora por lo menos un par de segundos por suerte puede llegar a demorar medio segundo entonces tengo que tener en cuenta cómo es la circulación de datos en mi puerto serie para ver qué mecanismo de lectura usar la otra cuestión es si está mandando datos constantemente yo lo que puedo hacer es si se están mandando datos constantemente y yo mando por ejemplo hola mundo todo el tiempo la frase hola mundo eventualmente el buffer se podrá llenar y cuando yo vaya a leer la frase lo que puede ocurrir es que no lea hola mundo sino que arranque a leer a la mitad de hola o a la mitad de mundo por lo tanto voy a leer la información de manera incorrecta bueno entonces la función red básicamente me va a devolver me va a devolver un número entero de cuántos bytes pudo leer según el modo en que esté abierto se va a quedar esperando hasta completar la cantidad de bytes que le pedí o no va a leer lo que haya en ese momento y va a continuar porque si se queda esperando me va a frenar todo el programa entonces eso ya lo vamos a ver en la estructura en el modo de apertura cómo configurarlo y más allá de eso por más de que se quede esperando existe un timeout un temporizador que si pasado cierto tiempo no llegaron esos 6 bytes igual la función va a continuar con lo que haya podido leer o si no leyó nada devolver a cero para no bloquear los programas y finalmente cerramos el puerto con close ese sería el mecanismo básico para recibir datos con el puerto serio a bajo nivel después hay funciones de más alto nivel que se encargan de transmitir cadenas con formato transmitir o como era con los archivos de mayor alto nivel o inclusive para aplicaciones específicas transmitir valores particulares pero ahora nos interesa bajo nivel si voy a mandar por ejemplo acá tengo otro ejemplo de mandar un número serie un número aleatorio cada un segundo yo voy rápido con esto porque asumo que lo han visto en el teórico no sé si lo han podido practicar en un ratito los ejecuto pero si algo quieren que lo repase o que lo probemos me dicen entonces les decía si yo tengo un sensor que me mande un dato regularmente yo podría poner un micrófono que mande audio y el audio lo tengo que mandar mínimo 8000 valores por segundo de audio para que transmitir un sonido un audio en vivo en tiempo real entonces si yo tengo que mandar 8000 supongamos bytes por segundo quiere decir que tengo que mandar bueno la calculadora tengo que mandar un dato cada 125 microsegundos por lo tanto yo no podría hacer esto para mandar audio más allá de que le pueda llegar a dar al puerto serie la velocidad para mandar audio de 8kHz el problema es que la función le podría poner la función que me lea un buffer de 8000 puede llegar a funcionar un tiempo pero empieza a haber problemas de saturación del puerto de que ese buffer se empiece a llenar si yo no lo leo suficientemente rápido que va a ser muy difícil leerlo suficientemente rápido una transmisión de audio por ejemplo y en algunos momentos se me van a perder pedazos valores de la información y eso si yo por ejemplo estoy transmitiendo audio suele ser problemático puede llegar a escucharse ruido pero si estoy transmitiendo la temperatura de un ambiente y pierdo una cada tanto puede no ser grave lo que hacemos normalmente con sensores es mandar un dato y poner un delay yo acá voy a setear que voy a transmitir un dato a una frecuencia de un ger un dato por segundo esto me va a permitir dos cosas me va a permitir por un lado conocer la velocidad a la que salen los datos entonces yo voy a programar poder hacer otro programa en el cliente en el receptor que lea estos valores y sabe que tiene que leer cada un segundo por lo tanto ese programa tiene la posibilidad de hacer otras cosas en el medio genero un número aleatorio seteo una semilla como les había mostrado con time null con el momento del día leo un número aleatorio entre 0 y 10 en ASCII fíjense acá le sumo 48 de manera tal que esto me va a dar un ASCII entre 0 y 10 y lo escribo en el puerto serie el número como es un número entre 0 y 10 utilizo un char directamente no necesito un entero entonces mando los números en char lo podría mandar como número o como char como carácter ASCII y lo escribo con el write de un byte luego con un for en este caso podría usar un delay un for acá le puse hasta ese valor que aproximadamente en mi PC esto me da un delay de un segundo entonces de esta manera envío lo puse dentro de un for 50 números aleatorios en 50 segundos y después cierro el puerto ¿qué me va a permitir esto? como les decía conocer la velocidad por lo tanto yo voy a poder hacer un programa que reciba estos datos y que sabe que aproximadamente cada un segundo va a haber un dato nuevo y yo ahí voy a poder hacer o ir una vez por segundo a leer el puerto serie o una vez por minuto leer 60 datos tengo esas dos posibilidades o entre otras por supuesto pero conociendo la velocidad a la que se transmiten los datos y el tamaño de cada dato voy a poder diseñar el programa que los recibe y el otro la otra ventaja de transmitir así es que me separa los datos temporalmente con un periodo conocido pero me lo separa de forma tal de que se note claramente en el puerto serie el que lo recibe en el cable se note claramente el bit de start y el bit de stop lo pueda recibir adecuadamente si hay ruido y no se me mezclen los datos recuerden que en un puerto serie en un puerto usb se nota más todavía uno manda datos pero en el medio hay un dispositivo que los va metiendo en una cola y cuando el puerto serie está disponible y está en condiciones de transmitir un dato va a mandar y muchas veces manda a varios datos juntos entonces si yo hago esto en la pc que me dice que cada un segundo me va a mandar un dato y yo lo veo en el osciloscopio quizá vea que a veces vienen dos datos más pegaditos otras veces vienen varios datos juntos otras veces no sale una onda cuadrada digamos si alguno la conoce sino que se empiezan a a variar esos tiempos si yo le pongo acá cada un segundo aproximadamente va a haber un segundo de separación pero si yo le pusiera cada un milisegundo no voy a obtener una señal de que cada un milisegundo haya un dato nuevo sino que a veces voy a leer y va a haber diez datos y otras veces voy a tener que esperar 500 milisegundos hasta que llegue el próximo dato así que eso téngalo en cuenta y con el puerto USB ocurre mucho más todavía me ha pasado de intentar codificar un control con un por ejemplo los botones que yo quiero que respondan rápido el sistema y notar una latencia grande y sobre todo una latencia variable en el tiempo o sea que yo aprieto un botón y me llega el dato de la PC y otras veces aprieto un botón y me llega un dato mucho más tarde a veces me llega rápido otras veces me llega lento aquel que haya comprado un joystick bueno o un mouse gamer y juegue shooters o ese tipo de juegos se va a dar cuenta de la diferencia si uno hace click y dispara rápido o si uno hace click y a veces demora eso es porque el puerto USB tiene latencia y latencia variable y el puerto serie también y la mayoría de las PC tenemos un puerto serie simulado en un puerto USB así que tengan en cuenta eso no sé si más o menos se dan idea de la situación bueno entonces les sugiero cuando vayan a transmitir puertos de datos por el puerto serie meter un buen delay en el medio mandar un dato en lo posible de un byte y bueno ya vamos a ver un par más de consejos pero meter un buen delay en el medio conocido constante de manera tal de poder diseñar adecuadamente el programa que lo reciba bueno esto es un ejemplito bien simple hacer un programita que lea esos números y los guarde en un archivo de texto uno en cada renglón esto la verdad que yo al menos lo tengo que usar bastante bueno quieren que practiquemos algún ejemplito de esto simple de puerto serie ver el proceso de apertura escritura o que pasemos algo más de estos programitas más de de aplicación de práctica de electrónica han podido probar algo de puerto serie han podido alguno lo ha usado no me refiero si probamos bueno probemos uno de estos simples ahora voy a mostrarle esto funciona en linux si lo quieren hacer en windows les voy a mostrar otro ejemplito pero es mucho más simple trabajar en linux puerto serie por eso no voy a usar el eclipse no voy a usar el eclipse si les voy a mostrar en el eclipse que si les voy a mostrar en el editor la la bueno voy a dejar una consola para ir viendo el puerto serie esta está conectada al puerto es TTS1 por lo tanto cuando yo voy a hacer un programita que mande un hola mundo al puerto USB0 y lo debería poder leer en esta voy a abrir otra para que se diferencie no voy a encontrar y lo debería y lo debería Bueno. Lo más simple, escribir en el puerto 6 y un hola mundo. Acabé, se van por un par más de... Bueno. Entonces, tendré un entero para mi descriptor de archivo, en este caso para el puerto serie. Voy a abrir el puerto serie. Voy a abrir, como les decía, el dev.tti.usb0, en modo lectura-escritura, o en este caso está en modo escritura sola. El puerto serie está integrado... Por dos canales. Uno de escritura y uno de lectura. Tiene dos... Como si fueran dos canales que yo los puedo usar independientemente. Yo podría abrir solo el puerto para la salida, para escritura, o solo para lectura. En diferencia de un archivo, por ejemplo, que yo lo podía abrir para lectura y escritura. Porque el archivo está en mi disco, está en la memoria, está en algún lugar donde yo tengo acceso completo. En cambio, el puerto serie yo podría tener... Tengo dos cables en el puerto serie. Un cable para transmisión y otro para recepción. Yo podría tener uno solo de los dos cables. O sea, solamente el de transmisión y solamente poder escribir en el puerto. Y por más de que ponga modo de lectura, no lo podría leer porque no tengo el cable directamente. Y tanto el canal de escritura como el de lectura, que en este caso será transmisión y recepción, cada uno tiene su propio buffer y sus propios registros. Entonces, abro el puerto TTI USB 0 en modo escritura, solo escritura. Por supuesto que esto me va a permitir que haya otro programa leyendo ese puerto también. Porque el canal de lectura no va a estar ocupado. Igual que memoria dinámica y que archivos controlo que haya sido exitoso el proceso. Gracias. 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 la frase, esto se traduce en una variable local constante como una cadena de caracteres constante en la región adecuada de lo que ya hemos hablado esto en algún lugar se tiene que escribir va a estar en la región text como una variable, como si hubiera lo mismo que si hubiera declarado una variable local de tipo constante const char lo mismo que si hubiera hecho algo así constante o literal lo van a ver bueno 4, 5 8, 9, 10, 11 o sea, esto tendría que transmitir 12 bytes y después quiero ver cuantos bytes se envíe n finalmente cierro el puerto entonces este es el proceso básico abro un puerto le debo indicar el nombre del puerto que deberá existir deberé chequear previamente que existe ese puerto y el modo deberé tener permiso para acceder al puerto también entonces esta función va a dar error si el usuario que ejecuta el programa no tiene permiso para leer el puerto ahí ya lo vamos a ver si el puerto no existe porque está mal escrito el nombre o porque no hay ningún cable conectado en ese puerto o porque hay otra aplicación que está usando ese puerto en ese momento es muy común cuando uno cierra una consola de estas perdón que quede mal cerrado un puerto y que esté ocupado bueno entonces open tiene muchas razones para fallar más que la de archivos así que esta parte es crítica chequear que haya abierto el puerto y ahí estaré escribiendo y viendo cuántos bytes escribió entonces a ver si me está faltando algo bueno profe en cena existe el try catch eso es de C++ ya lo vamos a ver espero que este año tengamos tiempo eso es de C++ ¿lo has usado? genial no, no lo vi en otro lenguaje en Java creo por eso le preguntaba si lenguajes de más alto nivel lo tienen el C++ el C Sharp y si está genial bueno yo en teoría vamos a ver si funciona tengo acá este en esta ventana de arriba tengo un screen conectado al puerto TTI S1 que está conectado con SOCAD con el USB 0 y yo el programa este en C se va a abrir el puerto USB 0 fíjense que no puedo abrir el S1 porque ya lo está usando Scream así que no tendría permiso para no tendría el sistema no me dejaría abrir ese puerto o lo podría llegar a abrir en modo lectura únicamente de todas formas yo lo que quiero simular es que tengo que esta consola es otra computadora o un Arduino u otra otro dispositivo conectado a través de un cable a mi computadora que yo solamente veo el USB 0 y para el proyecto van a tener que hacer esto en un programa en la computadora tendrán un programa en C que se va a conectar al puerto serie y en otra computadora o en un Arduino en una Raspberry tendrán otro programa en C que se conecta al puerto serie y transmite y reciba datos y se comuniquen entre los dos programas entonces por eso es que yo trabajo con dos puertos no con el mismo podría usar el mismo de hecho el puerto serie yo les decía que el puerto serie tiene dos canales uno de transmisión y uno de recepción se puede configurar en modo loopback que esto este modo quiere decir que internamente el periférico el puerto serie se conecta internamente el pin RX con el TX cuando antes lo que hacíamos era para probar el puerto serie algo así hacíamos este es el conector puerto serie viejo el DB9 nueve pines lo que hacíamos antes para probar un programita y no teníamos otra computadora o no sabíamos si el cable funcionaba o demás directamente soldábamos el cable TX con RX y hacíamos lo que se llama loopback o sea todo lo que yo mando por el pin TX lo voy a recibir por el pin RX entonces yo cuando mande un dato al puerto serie lo voy a poder leer en el mismo puerto serie y en la misma máquina por supuesto entonces teníamos cables de loopback que ya tenían más que cable una fichita de loopback que ya hacía esa conexión y nos permitía testear un puerto cuando teníamos un solo puerto en la máquina después si teníamos dos puertos serie disponibles en la máquina que no era muy común podíamos conectar un cable de un puerto al otro y simulábamos un loopback y ya el paso siguiente sería conectar el cable a otra computadora o a otra placa el modo loopback la mayoría de los puertos serie disponen un modo loopback cuando yo lo abro lo puedo setear el modo loopback y me va a servir para hacer un testeo porque no tiene otro sentido leer lo mismo que yo transmito solamente se usa a fines de test para testear que el software funciona para separar o identificar problemas de de cable si funciona mi software y no funciona la transmisión ya pasa a ser un problema de cable bueno a ver donde estaba la ponción acá si yo ejecuto mi programa out fíjense me dice bytes enviados menos uno esto por qué se acuerdan que se los dije porque me da error la función write porque no tengo permiso de escritura tengo dos posibilidades para usar el puerto ser y lo ejecuto como sudo tengo dos posibilidades o ejecutarlo como sudo o agregar mi usuario al grupo de usuarios de dial up no sé si eso se los debe haber pasado Gonzalo si nos dijo Gonzalo que había un grupo específico para interactuar con los periféricos el dial out tienen que agregar el usuario al grupo dial out si si hacen eso abrieron su usuario al grupo dial out les va a pasar acá me está dando error porque el screen está conectado al USB es 0 por lo tanto acá voy a poner el S1 a ver si ahora funciona en el lo en el exceso de en el 0 ok Gracias. Bueno, voy a cambiar el modo. Disculpen, no pude probar esto antes de empezar la clase y desgraciadamente me pasa siempre antes de dar una clase de puerto serio. A ver, voy a usar este otro. 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 Ese es el warning que me estaba dando. Ahí está. Ahí envío 212. A ver la consola. Bueno, se mandó acá. Me dice que se mandó en 12 bytes. En la posición 9 a la 20. Esto es en la posición dentro del buffer de ese puerto serie. Ahora, ¿por qué no se ven acá? No estoy seguro. Ahí está. Bien. 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 Hacemos. el programita lector, entonces ahora el programita que leo así funcionan las dos cosas pero si me fijo acá el logo del SoCAD, si se está enviando y fíjense que me muestra en qué posición se está guardando el holamundo dentro del buffer del puerto serie y como no hay nadie leyendo el buffer del puerto serie si yo sigo enviando holamundo ese buffer se va llenando ya estoy en la posición 188 hasta que un programa lee al puerto serie y empiece a vaciarse ese buffer y así voy a evitar que se sature ese buffer tengo que tener cuidado con eso en la compu es bastante grande de vuelta en un Arduino no bueno, entonces Bright me devuelve la cantidad de bytes enviado yo le puse que me envíe 12 y me envía 12 me envía 12 me envía 12 ahora hago uno nuevo que me vaya a leer este código que me vaya a leer esos datos hago otro programa que va a leer esos 12 bytes puedo usar el mismo modo de lectura solo que ahora voy a usar el otro puerto USB 0 este es un modo de lectura y escritura no habría problema y voy a tener un buffer suficientemente grande para recibir lo que quiero entonces abro el puerto ahora el USB 0 que está conectado por SoCAD con el S1 y lo que voy a hacer es ahora dentro de un while infinito cosa que no tienen que hacer muy seguido recuerden voy a leer el puerto serie y lo que lea lo voy a guardar en el buffer quiero leer yo voy a mandar de a 12 bytes quiero leer 12 charts entonces le voy a agregar la cadena y como no me conviene hacer un while infinito sobre todo con un rail le voy a agregar un pequeño delay pequeño delay un for que no hace nada bastante largo como para que no esté todo el tiempo leyendo el puerto serie sino que se toma un tiempito esto va a ayudar a la estabilidad del programa podría poner un while o poner a la respuesta un for esto se va a hacer un programa que por supuesto se va a tildar hasta que lo voy a tener que cerrar a la fuerza le hago una consulta si decime ahí usted está definiendo usted está creando un buffer de un vector de 20 si suponiendo un tamaño X de datos recibidos en el caso que yo quiera mandar y recibir un archivo grande ponerle más de 10 gigas por puerto serie ¿cómo se plantearía eso? si yo quiero ponerle abrir un archivo que tenga una ubicación del disco y que se vaya mandando por partes si yo tengo 10 gigas me lo va a sobrecargar la RAM digamos si se va a hacer por bloques tenés que ir leyendo el puerto el archivo por bloques tendrías que ver el tamaño del buffer que tenga el puerto serie de ambas máquinas si vos lo querés mandar suponiendo que querés mandar una imagen desde una SD en una Arduino a la PC o decir algo el buffer del puerto serie de la Arduino creo que tiene 256 bytes el buffer de la PC lo podés configurar de varios mega incluso porque usa la memoria RAM así que vos deberías dividir tu archivo en bloques de algún tamaño pequeño en principio y transmitirlos el problema cuando vos haces eso dividir una información grande en bloques es que en el puerto serie es muy común que se dañen los datos al enviarse entonces ya vamos a echarle un poquito con respecto a eso es muy común que se dañen los datos entonces vos mandas un bloque de datos y vas a tener que usar algún mecanismo para chequear que lo que se mandó no se dañó y segundo a veces llegan desordenados los datos entonces hay que agregarle a los datos cuando uno los envía por puerto serie algún tipo de información que me los permita ordenar entonces tenés esos tres temas la saturación de la memoria como decías el tema de que se pierden datos en el camino o se dañan podrían llegar a desordenarse no es muy común pero podrían llegar a desordenarse los datos eso ocurre más en un ethernet si vos vas a mandar por una por red es común que se lleguen desordenados los paquetes entonces el protocolo UTP por ejemplo TCP y IP tienen contemplan esa posibilidad que se desordenen los paquetes pero en el puerto serie si se te van a perder paquetes en el medio y se te van a corromper y vamos a ver que además de saturarse el buffer según el tamaño de tu buffer vas a definir de que tamaño de bloque vas a ir mandando yo acá voy a mandar de a 12 bytes no habría mayor problema entonces a ver quiero probar esto bueno compilo el leer y voy a dejar en esta consola el programa leer que dentro de Uruguay va quedarse esperando que llegue algo por el puerto serio en el otro ah no lo voy a hacer nada ehm bueno fíjense acá me dice bail recibido 12 hola mundo y acá me dice baila enviados 12 si vuelvo a enviar entonces esto este programa con un guay que lee un buffer y después un pequeño delay es el equivalente a una consola bueno transmitir cadenas de caracteres muy bonito no así mensajitos cada tanto enviados con el teclado al funciona bien el problema es cuando empiezan a enviar datos cuando empiezan a mandar números y cuando empiezan a mandar bloques de datos grandes como dice su compañero si yo quiero mandar un número lo más simple es usar este mecanismo o sea mandarlo como un lo más simple es mandarlo como un char como les mostraba en este ejemplo bueno de esto quedó claro el mecanismo de lectura y escritura estas son cadenas de carácter sí 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 el mayor problema es cuando tenemos que empezar a mandar números lo más simple y háganlo cada vez que puedan manden números en asci se desperdicia mucha memoria por supuesto y tiempo pero lo más seguro es mandar los números en asci o como cada o los datos en cadena de caracteres entonces acá por ejemplo les muestro como simplemente a un número entero le suman 48 y se convierte en asci y lo puedo mandar en un byte si yo mando la variable entera si yo hago si yo quiero enviar un número entero debería ser esto write el archivo f lo que voy a mandar la variable a y un entero tiene 4 bytes podría poner size of de a entonces yo con esta línea enviaría un número entero y la leería con la misma línea pero con la función rate f también le voy a poner un puntero a una variable entera y voy a leer 4 o 8 bytes según mi máquina entonces con esta línea envío un entero y con esta lo recibo cuál es el problema que como les decía cuando yo mando acá se van a mandar 4 bytes uno detrás de otro cuando yo hago esto es muy común que se pierda algún dato en el medio entonces por dos razones una porque no hay un espacio le dije que van los 4 bytes uno detrás de otro no hay un espacio de separación entre cada byte entonces si el cable es largo si el cable está medio viejo si hay ruido eléctrico el puerto serie puede no identificar donde empieza y termina la trama entonces yo podría mandar este entero como un arreglo de bytes y enviarlo en un for de 4 bytes enviarlo byte por byte poniendo un pequeño delay en el medio y chequeando en cada momento que n sea igual a 1 o sea que se haya mandado el byte esa sería una posibilidad entonces por esa razón es que hay un ejercicio después que dice mandar un float como una unión con un vector de 4 bytes esto ahora les muestro el ejemplo con un entero la idea sería que lo hagan en este ejercicio les pido que envíen un número decimal de distintas formas mandarlo como una cadena de caracteres entonces tienen que armar la cadena de caracteres y abajo les dejo una función de cómo hacerlo por ejemplo lo pueden mandar como una unión esta unión ya se les había mostrado una unión entre un float y un vector de 4 bytes entonces yo dentro de un for de 4 mando byte por byte y voy chequeando que cada byte se transmita o en formato binario este en formato binario como float sería lo que les acabo de mostrar sería una variable float de f igual a 1,5 pongo perdón no sería f le voy a poner f1 mando f1 size of the float y para recibirlo sería lo mismo entonces yo así mandaría un float que son 4 bytes en formato binario yo lo puedo hacer y lo leo de esta manera y esto muchas veces funciona cuando ya agrego un cable cuando agrego que mi plaquita controla un motor controla una luz controla un relé esto empieza a fallar entonces y el mayor problema es que no sé en qué parte falla cuál de los 32 bits llega dañado yo puedo supongamos que quiero mandar el entero n yo podría definir un vector de 4 bytes y guardarle la dirección de a entonces yo a mí entero a lo interpreto como un vector de 4 charts y dentro de un for de 4 voy a hacer el proceso de escritura hago write el elemento y 1 y voy a chequear if n es distinto de 1 entonces por ejemplo así yo enviaría entonces un entero o lo mismo pasaría con un float como un arreglo de 4 bytes esta sería una posibilidad ¿qué más puedo hacer? lo puedo poner dentro de un byte ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo? ¿se lo puedo poner dentro de un while a la escritura esa? mientras mientras sea distinto de o menor a 1 no sí acuérdense que si write me da distinto de 1 yo lo puedo intentar de vuelta eso es lo que eso lo lo puedo intentar de vuelta hasta que se envíe el 1 pero hay otro problema que a veces se envía pero llega corrupto llega dañado entonces yo mandé por ejemplo un 45 y me llega un 50 o me llega cualquier otra cosa entonces tengo que empezar a aplicar alguna forma de chequear si lo que recibí es correcto una forma muy usada es el CRC por ejemplo o el check zoom si se acuerda si no sé si alguno si el check zoom es un byte extra o un número extra que se agrega en el cual va a ser un número extra en el cual yo voy a tener lo puedo hacer con un for pero en este caso lo voy a hacer con voy a tener la suma de todos los datos que mandé yo mando 4 bytes voy a sumar todos los números y voy a mandar mis 4 bytes con el aparte al final voy a mandar el check zoom entonces esto por supuesto funcionaría con bloques grandes como preguntaba su compañero recién es lo que se hace en general es una forma sencilla entonces yo cuando lea en el programa de lectura cuando yo lea lo que voy a hacer es en el programa de lectura voy a tener acumulando si voy a leer los 4 bytes en realidad voy a leer 5 voy a tener mi buffer voy a tener un buffer voy a leer de a 1 voy a leer 5 bytes ahora y en otra variable igual a 0 voy a ir voy a ir acumulando como dice su compañero entonces yo leo un byte en buffer y y lo voy a ir acumulando en check zoom entonces después lo que voy a hacer es leer de vuelta tienen que ser iguales y lo que debería tener exactamente es eso que lo que leí en la posición quinta tiene que ser igual a lo que acabo de calcular entonces ya si esa suma me da esa comprobación me da igual es muy probable que mis datos hayan llegado bien ese es un método muy usado que consume poca memoria en la transmisión porque me agrega un dato extra y aquel que descargue torrent por ejemplo quizás en algún momento ha visto el dato que en algún lugar te ponen un número check zoom que es un número muy largo porque lo que ha hecho es sumar todos los bytes del archivo que uno ha descargado y cuando se descarga el archivo se chequea que la suma de todos los bytes sea igual y ahí te da una idea si la transmisión fue medianamente buena si esa suma este control si este control pasa es muy probable que lo que haya recibido esté bien por supuesto que también puede llegar hay alguna posibilidad de que la suma me dé me dé bien pero se hayan dañado dos dos datos igual y se haya compensado en la suma pero bueno ya es un acercamiento y después lo que sí tiene el puerto serie es la paridad la paridad lo que hace es en cada byte sumar los uno y si hay una cantidad par o impar de uno según sea el modo se va a decir que la transmisión fue exitosa o no entonces pero eso ya lo hace internamente el puerto serie el controlador del puerto serie cuando recibe un dato si tenía un modo por ejemplo por ejemplo el modo más común que usamos el 8N1 el 8N1 quiere decir que envía 8 bits de datos sin paridad y un bit de parada ese modo pero yo después puedo usar paridad par o paridad impar a ver si usamos non si después era e y si acá están los distintos modos tengo el modo non el modo para impar y el modo e para par y después tengo estos otros modos que la verdad que no los he usado siempre 1 y siempre 0 parece que es bueno entonces este modo manda los 8 bits y no manda paridad no sé que no hace ningún tipo de control si yo usar un modo por ejemplo 8 o 1 voy a tener paridad impar entonces si yo mando la palabra este byte con 4 1 y 4 0 cuento los 1 tengo un número par de 1 y como yo estoy mandando paridad impar el bit de paridad va a ser 0 quiere decir que tengo un número par de 1 entonces el puerto serie lo que manda en realidad son 9 bits en vez para mandar 8 bits manda 9 porque agrega un bit extra que es de paridad si yo mandara esto en un modo 8 es 1 que es paridad par quiere decir que si tengo un número par de 1 el bit de paridad está en 1 entonces yo mandaría tengo 4 1 por lo tanto la paridad sería 1 entonces el puerto serie internamente hace lo mismo tiene un pequeño for que lee 8 bits lee 9 en realidad y a medida que va leyendo los 8 los va sumando y si la cantidad me da par o impar la compara con el bit de paridad entonces es un mecanismo similar al checksum y después por supuesto están los CRC este es un modo que me permite detectar si hubo un dato erróneo y después hay algoritmos que me permiten haciendo algo similar corregir errores o sea detecto que hay un error y lo puedo corregir y así empiezan a complejizarse los algoritmos para transmisión de datos sobre todo en bloques grandes y si los datos son críticos después un modo un poco más ser bueno y eso generalmente ya directamente usamos una biblioteca fíjense bibliotecas de CRC Arduino tiene hay un montón de bibliotecas de control de que te permiten detectar si hubo error saber dónde está el error y finalmente poder corregirlo según cada algoritmo según que permita hacer va a ser va a agregarle más información a mi trama entonces un algoritmo que me permita detectar y corregir errores me va a agregar justamente muchos datos extra a la trama para poder recuperar la información y un algoritmo simple que solamente me permite detectar algunos errores me va a agregar menos datos a enviar ¿qué otra cosa hacemos cuando enviamos datos? como les decía agregarle un dato que me permita ordenarlo es muy común que yo le iba a enviar datos y asegurarme que no se perdieron datos en el camino entonces yo puedo hacer una estructura y decir que yo tengo mi dato a enviar por ejemplo una temperatura y además le voy a poner un número un ID entonces yo envío mi estructura dato que tiene mi temperatura pero además tiene un numerito que identifica cada temperatura y ese ID puede ser un contador que se incremente en uno cuando yo recibe ese dato puedo ir controlando si se perdieron datos me llegó la temperatura uno la dos la tres después me llega la cinco me puedo dar cuenta que me falta la cuatro y ahí puedo pedir que me la manden de vuelta o por lo menos saber que perdí una temperatura por supuesto le puedo agregar otro campo que sea el check zoom entonces yo tengo una y en el check zoom lo calculo antes de enviar y yo lo que envío es en el puerto envío ahora la estructura supongamos que tengo una estructura dato D1 envío la le pongo la dirección de D1 y sizeof de struct dato entonces yo así mandaría en formato binario la estructura dato y ya la estructura de dato me contiene un ID que me permite identificar las muestras individuales y detectar si hay pérdida de datos y tiene un check zoom que me permite chequear si está dañado a la información o no entonces esto sería para mandar datos binarios por supuesto que también puedo mandar los datos como cadena de caracteres eso ya por eso les había vimos un par de ejercicios sobre cómo convertir números decimales a cadena de caracteres y demás ¿qué suelo hacer yo cuando mando los datos como cadena de carácter? si mi datos si mi cadena si yo voy a enviar datos como cadena de carácter le voy a dar un formato algo así le voy a poner un carácter de inicio que me permite detectar cuando yo leo cadena de caracteres como les decía puedo llegar a leerla desplazada o sea yo mando un hola mundo y leo a partir de la L en vez de a partir de la H entonces cuando yo leo está bueno agregar caracteres por ejemplo un carácter de inicio que puede llegar a ser por ejemplo un signo pesos mando un dato 1,50 y 2,52 y coloco un carácter de terminación por ejemplo entonces si yo leo después el buffer leo las cadenas lo que voy a hacer y leo un buffer grande lo que voy a hacer es buscar un signo pesos y sé que a continuación viene mi primer dato después separado por un punticoma viene mi segundo dato y termina en el porcentaje entonces esto me va a permitir por un lado encontrar mis datos si yo lo leo corrido desalineado y por otro lado si yo detecto que supongamos que yo leí todo esto lo que puedo hacer es chequear que en mi dato en la posición cero tengo el signo peso si en la posición cero tengo el signo peso después en la posición cinco tengo un punticoma y en la posición 11 tengo un porcentaje si se me cumplen todos estos requisitos es muy probable que el dato haya llegado bien que no se haya corrompido en el camino esto sería otra forma de hacer un control de la transmisión un control de la transmisión pero ahora con cadena de caracteres le pongo caracteres que me indiquen el inicio de la trama y el final por supuesto que también puedo poner T igual a 1,5 H igual a 2,52 para hacerlo más legible pero estoy desperdiciando el ancho de banda bueno entonces eso haría cuando prueben de enviar un número decimal después pruebenlo con un arduino y van a ver que van a empezar a tener problemas van a llegar va a empezar a llegar cualquier cosa bueno después lo que queda es configurar el puerto así que bueno eso prueben el ejercicio de mandar un número con decimales eso es bastante práctico van a empezar a renegar con esto después si eso les funciona bien empiezan a mandar varios números para ver si empieza a fallar normalmente o empiezan a tocar el cable moverlo y van a ver que va a empezar a fallar va a empezar a llegar datos raros en algún momento y pueden empezar a probar cómo corregirlo perfecto y si del lado de lectura o sea yo mando una estructura debería recibir la misma estructura con la misma plantilla digamos si si necesitan la definición pero si si tenemos si tenemos errores entremedio a la hora de de cómo se llama recibirlas y meterlas dentro de la misma estructura no no podría haber problema de alineamiento no sé si exactamente eso es lo que le digo por eso es que yo les decía usen siempre un for con un delay esto no se olviden de esto van a ver en arduino todos los ejemplos que manden datos cuando manden un dato por el puerto serie hagan un delay importante lo máximo que puedan agregar de delay agréguenlo para que no entorpezca el funcionamiento del el funcionamiento del de la aplicación o sea si estoy controlando un motor un brazo robótico no le voy a poner un delay de 10 segundos porque se me va a quedar el brazo trabado hasta que se pase el delay pero si puedo poner un delay de medio segundo un delay de o asegurarme que entre dos llamados a serial a enviar o recibir un dato se realicen acciones que le den tiempo a que los datos salgan medianamente espaciados a ver acá ven acá tiene un delay y dice que es por estabilidad porque justamente cuando si te pones acá lo que va a hacer lee el estado del botón fíjense en este loop lee el estado del botón y lo manda por puerto serie manda un 1 o un 0 pero si yo dejar este loop así y funcionara lo loco se me va a saturar el puerto serie cuando yo lea en el monitor serie aprieto el botón y voy a leer cualquier cosa porque va a estar saturado el puerto entonces el tiempo el tiempo de reacción de la persona que aprieta un botón no es de microsegundo es de un segundo medio segundo entonces voy a hacer este proceso de lectura y transmisión en un tiempo similar al que al real le pongo un delay de un segundo entonces esto es crítico cuando vean cuando empiecen a probar esto sobre todo en una placa en una aplicación pongan el delay más grande que puedan y después lo van a ir achicando el delay hasta que vean que mientras vean que vean que funciona porque es por estabilidad justamente lo que queda de repasar es el tema de la configuración del puerto esto se los debe haber comentado Gonzalo es un poquito más complicado de entender para configurar el puerto yo le puedo configurar en primer lugar la velocidad fíjense que en el arduino normalmente como mínimo hay que setear la velocidad yo en SoCat cuando creé el puerto virtual no le seteo la velocidad toma por defecto la que le asigna el sistema creo que es 9600 pero configuro un par de opciones del puerto que sea robo que no tenga eco el eco es el loopback cuando vean eco si eco es igual a 1 que está dentro de la estructura esta de termios el eco es el modo loopback lo pueden activar para probar el programa entonces tengo que configurar varias cosas del puerto en linux lo puedo configurar con este código que es el mismo que les compartió el profe el archivo termset.h en donde yo voy a tener una estructura llamada termios donde yo voy a poder configurar distintos parámetros de mi puerto serio entonces por ejemplo tengo la función termset le voy a asignar valores a esa estructura voy a setear por ejemplo acá seteo la velocidad 9600 baudios entonces el archivo termset.h me va a definir una estructura termios que contiene un par de campos fíjense puedo setear la velocidad que tengo por ejemplo estas velocidades obviamente según la arquitectura tendré más o menos después puedo setear algunos flag que me van a definir por ejemplo la paridad acá me define 8n1 y se van armando fíjense como se van armando los flag como cuando vimos operadores a nivel de bit con el operador or se van armando la palabra de configuración por ejemplo acá del flag de entrada para configurar la entrada y este para configurar la salida del puerto y yo voy a ir encadenando acá con or cada uno de estas palabritas es un define es un numerito es un bit del registro de configuración que me va a definir algún modo de funcionamiento por ejemplo la palabrita echo si yo seteo echo le agrego or echo me va a activar el modo echo que es el loopback acá fíjense que me agrega echo pero negado para desactivar el modo echo porque si yo activo el modo echo se me hace la soldadura esa que les decía entre pinta x y rx y después acá este archivito que subió el profe no está completo no están todas las posibles configuraciones tienen que ir al manual y ver todas las posibles configuraciones del gcc y que varía según el procesador el puerto serie disponible también pueden setear el time out el tiempo que demora el puerto serie antes de antes de saltar de salir de la función write por ejemplo la función rate si no hay suficientes bytes para leer entonces para configurar el puerto serie lo que vamos a hacer básicamente es declarar una estructura termios setearlo en este caso tenemos solamente con term set le vamos a setear acá está el ejemplo solo para la velocidad para setear los demás los demás campos de la estructura hay que ver la documentación y después está la función para leer la configuración actual que no la tengo ahora a mano después se las busco pero este ejemplito simple me sirve para conectarme con el fíjense hay un while 1 que me va a leer lo que llegue por el puerto serie esto sería un monitor serie del arduino porque está configurado justamente para que funcione con este programita de arduino está en 9600 y que envía envía cadena de caracteres dentro de arduino recuerden que tienen el print serial.print que manda cadenas de caracteres después si tienen el write y el read que me manda datos binarios y después tienen el serial tienen el ¿cómo se llamaba? para esperar a que esté disponible el puerto tiene read readbyte readbyte until y el que yo quiero este disponible cuando yo voy a usar un puerto serie sobre todo en un sistema embebido es importante chequear que el puerto esté disponible por ejemplo tengo esta función que me dice cuántos datos puedo escribir en el puerto sin ser bloqueado o sea en el buffer de salida del puerto hay datos a enviar todavía entonces yo tengo una cantidad de datos que puedo escribir hasta esa cantidad de datos después tengo available que me dice cuántos datos tengo disponibles para leer entonces yo puedo hacer algo así serial available me dice que hay datos disponibles para leer en el puerto entonces si este if ese valor es mayor a cero leo el puerto y si no sigo haciendo otra cosa para que no se me quede bloqueado el programa si todavía no han llegado datos esto chequendo si tienen otra placa también tienen funciones similares que me dicen si tengo datos para leer o datos para escribir y después tengo el flush el flush es que me termina le permite al puerto terminar lo que está haciendo entonces acá que dice cuidado con el flush que cambió en el arduino cambió hace un tiempo normalmente la función flash lo que hace es limpiar el puerto serie o sea enviar todo lo que está para enviar ahora en arduino a diferencia de la mayoría de los sistemas de embebido la función flush lo que hace es esperar hasta que todo lo que estaba para enviar se envíe entonces cuidado con eso el código viejo y en arm la función flush se usa para otra cosa bueno que me quedaba para comentarles ahora que ya estaríamos en hora esto en lugar de mandar un número aleatorio entero mandar un número del conversor analógico digital de 10 bits que quiere decir un conversor analógico digital como el arduino tiene 10 bits de resolución para codificar una tensión de entre 0 y 5 volts entonces en 10 bits yo puedo guardar hasta 1024 números entonces en 10 bits yo puedo guardar número entre el 0 y el 1023 por regla de 3 yo puedo obtener 0 volts van a ser el número entero 0 y 5 volts será 1024 1023 perdón entonces yo lo que puedo hacer es que cada numerito cada número cada unidad en mi variable entera de 10 bits va a ser equivalente a 4.8 milivol entonces si yo tengo que mandar por ejemplo 3 volts si yo tengo que mandar 3 volts tengo que ver que voy a hacer una regla de 3 y voy a decir 5 volts es 1023 3 volts será tanto entonces debería ser por ejemplo 3 dividido 1023 1024 es igual a 5 no es 3 por 1024 0.048 ahí está 614 al revés le hice mal a las letras entonces el 5 lo voy a codificar con el 1024 si yo ahora quiero un 3 lo voy a codificar voy a hacer regla de 3 3 por 1024 dividido 5 entonces voy a mandar el 614 si yo ahora quiero mandar por ejemplo 1,25 volt voy a hacer 1,25 por 1024 dividido 5 y voy a mandar 256 ¿se entiende el proceso? yo voy el conversor analógico digital me va a devolver un número entre 0 y 1023 yo tengo que convertir eso a un valor de tensión conociendo esta regla que es 5 volts 1024 y 0 volts 0 entonces si yo recibo un 256 debería hacer la operación inversa si yo recibo un 256 yo sé que 1023 es 5 entonces el 256 será por regla de 3 digo 256 por 5 dividido 1023 1,25 entonces esto también suele tomar el profe yo tengo codificado un número analógico en 10 bits o n bits que es un número analógico entre tanto y tanto lo voy a tener que hacer esta conversión cuando yo transmito la compu voy a transmitir un número entero cuando yo lo recibo lo voy a convertir en un valor analógico entre 0 y 5 volt entonces hago esa regla de 3 y voy a poder mandar decodificar el valor cuando lo reciba bueno después después lo vamos a repasar cuando veamos Arduino bueno gente ya estaríamos en hora espero que algo me hayan entendido intenten hacer esto de transmander números en decimal por muerto serie vayan preguntándome tanto como binario como flot como cadena de caracteres porque la mayoría lo va a usar después para el proyecto bueno gente alguna pregunta algún comentario si no estaríamos buenísimo profe vamos a practicar recuerden empezamos la semana que viene con repaso y bueno y vayan con el proyecto y cuando lo que necesiten estoy para ayudarles nos vemos el jueves chau profesor nos vemos gracias chau profe